¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor y hoy vamos a empezar una nueva serie llamada Best Build en la que iremos viendo las mejores construcciones para cada héroe, para así poder mejorar un poquito y sacar el máximo provecho de cada héroe. Vamos a entrenar esta sección con Jon, un héroe al que últimamente le he cogido mucho gusto y la verdad es que con esta construcción me está yendo bastante bien. Si no me equivoco es la construcción número 1 en el servidor asiático, así que si la llevan los asiáticos es porque es buena. Es muy parecida a la top wheel europea, la diferencia es que en vez de llevar el cazador de almas de jungla, lleva la bestia. Aún así el primer objeto que nos haremos nada más empezar será la ballesta para poder intentar sacar un poquito de diferencia de nivel con el equipo enemigo matando a los minions mucho más rápido porque ya veis que la ballesta te da un 20% más de daño a los monstruos y un 20% más de experiencia al matarlos. Y nada, poco más. Las botas de velocidad... bueno, el primer objeto que es la garra de FANFNIR, vayas nombres también, que es ataque, velocidad y robo de vida. La velocidad muy importante es Jon para poder estar usando su pasiva cada 2x3 que hace muchísimo daño y el robo de vida viene muy muy bien también, ¿vale? Luego las botas de velocidad de ataque, la bestia que es más ataque y robo de vida, la clave Sancti que es daño de ataque y porcentaje de crítico, la omniarma, un objeto muy común en carries y en algunos que otros héroes cuerpo a cuerpo, asesinos sobre todo. Nos da ataque, velocidad de ataque, robo de vida, reducción de enfriamiento, algo de vida y luego tras usar habilidades el siguiente ataque normal del héroe mejorará con un 100% de daño físico, ¿vale? Y por último la punzada de Sleek, que es velocidad de ataque, porcentaje de crítico y velocidad de movimiento, ¿vale? Aumenta el daño crítico un 50%, o sea que podemos hacer destrozos con este personaje, así que vamos a probarlo y vamos a ver qué tal funciona esta win. Vale, pillamos a John, el talento que llevamos es el de jungla para poder hacer... El de jungla, vamos, castigo, que es el para matar minions, para poder hacer los minions mucho más rápido y así coger experiencias mucho más rápido aprovechando la ballesta que nos vamos a comprar al principio. Vale, equipo balanceado, a ver qué llevamos. Tara, Natalia, el elefante, que es Chagnar y Butterfly. Vale, 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 pues puede ir bien esto. Tanque support, mago, asesino, tirador, bien. Imagino que Butterfly querrá ir jungla. Natalia, al ser mago, si lo hace bien, se irá a mid. Y si Natalia no va a mid, nos vamos nosotros, asesino, nos ponemos las dos junglas cerquitas. Vale, y nos enfrentamos a una Natalia, una Butterfly, un John, a un pesado de Krag y Arthur. Vale, vale. La Butterfly nos destroza. Nos destroza, pero muchísimo, ¿eh? Así que hay que llevar cuidado. Venga, nos subimos la primera y lo primero que compramos es la ballesta del cazador, aunque no esté en nuestra wheel preestablecida. Pues nos vamos para abajo con el señor elefante. Pero antes nos hacemos por aquí el bufito rojo, ya que no lo podemos hacer rápido gracias a la ballesta y al talento. Y los otros minions, yo creo que nos ponemos a nivel 2 o así. Así que vamos a ver qué tal. Venga, empezamos a darle caña a este. Vale, el elefante está aquí echándonos una mano. Espero que no se le vaya la mano y no lo robe. Vale, no se le va, no se le va, perfecto. El elefante va para abajo, así que nosotros nos hacemos esto, nos hacemos este de aquí también bien rápido. Perfecto, ya estamos a nivel 2 y medio, ¿eh? Y con este no sé cómo nos quedaremos. Vamos a verlo. Vamos. Vale, abajo está John. Yo creo que este nos sube al 3 y si no nos deja puntito. Nos sube, nos sube, claro nos sube. Empezamos a pillar velocidad de ataque. Y nos hacemos al papagayo este desde aquí. Que no sé exactamente qué es. Es como un guacamayo, un loro, ¿no? ¡Eh! No te muevas si desde aquí llegas bien. Vamos, y esto también es oro y experiencia por la cara. Cuidadito, pero cómo me da si estoy fuera del círculo, hombre. No quería que me viera. Vale, está John ahí. Vamos a entrar. Yo creo que no se habrá visto. Pero le pillamos bien. Y se va calentito. Más velocidad de ataque. Empezamos a darle a la torre un poco. Y nos piramos. Volvemos a la jungla. Vamos a ver si nos hacemos la jungla de arriba. Dejamos al elefante de aquí que parece que aguanta. Bueno, la jungla de arriba. Vamos a hacernos este de aquí. Yo creo que en lo que vamos dando la vuelta reaparecen. Y si no, nos hacemos el bufo azul. Ya que Natalia parece que no se lo está haciendo. Que nos viene muy bien. Vale, ha salido el rojo y he gastado castigo aquí. Me pensaba que tardaría más en salir. Abajo está Grack también, ¿eh? Tenemos ulti ya. Vamos a hacernos este lo más rápido que podamos. Igual abajo sufren problemas. A ver, esta me lo va a querer quitar. Pero yo no quiero que me lo quites, amiga. Así que te puedes dar un paseíto por ahí. Porque me lo estoy haciendo yo. Vamos a hacernos este también rápido. Y ya que Natalia está aquí... Ay, Natalia, digo yo. Ya que está aquí... Velocidad de ataque, ¿eh? Mira, 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 mira. Ahí. Y se mueve justo, tío. Y se mueve justo. Bueno, ya que Butterfly está abajo, vamos a venir nosotros. Y nos vamos a empezar a hacer por aquí esta jungla. Para sacarle el máximo provecho a la ballesta que llevamos. Y empezar a sacar diferencia de nivel. Cuidado arriba la torre, Tara. ¿Qué estás haciendo? Vale, le vamos a echar una mano aquí en el centro a... A Natalia. ¿Por qué te has ido, Natalia? Vamos rápido. Me voy a pillar esto, ¿eh? Para recuperar mana. Natalia está full, así que bien. No, volvemos a la selva. Nos hacemos el azul. Y vamos a ver en qué línea podemos echar una mano. Bueno, arriba parece que Tara va bien. Más daño. Daño a tope ahora. Velocidad, daño. Es lo que nos interesa. Abajo va muy bien. Igual podemos hacer... Ahí, así. Coma. ¡Uy! No nos lo hemos llevado de milagro, ¿eh? Vamos a aprovechar y vamos a llevarnos esto, que es gratis. Cuidadito con la amiga. Vale. Se ha ido para atrás, pero nos destrozan, ¿eh? Volvemos a selva. Vamos a empezar a coger niveles. Rápidamente. Y farmeo del bueno. Para pillar equipo, poder quitarnos la ballesta ya, que nos la quitaremos a nivel 12 o 13, creo yo. Venga. Más daño nos metemos. Nos hacemos bastante rápido los minions con la ballesta, ¿eh? Y con el talento. Cuidado, Natalia, por ahí. Este que es nuestro también. Este que nos lo vamos a hacer también. Vale, perfecto. El equipo va bien, ¿eh? No estamos matando mucho porque lo que estamos haciendo es, primero, cebarnos. Y una vez estemos cebaditos, perdón, yo creo que podemos hacer un buen destrozo. O si no, por lo menos ayudar bastante más al equipo. Vale. Ya tenemos la garra, que es un buen objeto. Y estamos a nivel 8, ¿eh? Sacamos dos niveles al elefante. Este nos va a querer tirar el gancho, lo falla. Nosotros empezamos a pusear el de la línea, porque esa torre se la vamos a tirar ya. Más daño de ataque. De momento no quiero botas. Venga. Y la ulti que te la vas a llevar de gratis también, porque me apetece. Y tu torre que va a caer. Tú tírame el gancho si quieres. Perfecto. Al minion no se lo tenías que haber tirado. Porque ahora te vamos a reventar. Vamos a decírselo a este bien jugado. Está un poco loco el crack ese. A ver. Jor, amigo... Merienda. Madre mía, que se ha merendado. Más daño, más daño. Nos dejamos las botas de momento. Madre mía, se ha merendado ahí el Jor, chaval. Venga, seguimos haciendo jungla rápidamente. Vamos a la de arriba. Vamos a la de arriba. Se la está haciendo Tara. Vamos a ver si pillamos experiencia de este bicho por lo menos también. Vale, si no se lo hace tan rápido como nosotros. Así que... Perfecto. Venga, nos vamos a hacer las botillas ya. Para empezar a movernos más rápido por el mapa. Ojito a la Natalia que va persiguiendo. Ya tenemos las botas. Le hemos dado, ¿eh? Le hemos dado. Parece que le hemos espantado y han venido también los compañeros. Así que... Genial. El dragón de oro, ¿no lo podremos hacer solo? Pues... Lo vamos a comprobar ahora mismo. Pero vamos, yo apostaría que sí. Mira, la verdad es que hace mucho daño Jor y como llevamos roba vida, pues el dragoncito nos lo hacemos easy peasy, compañeros. Vamos a robar un poquito de jungla, ¿no? Ya que estamos por aquí. Yo creo que nos da tiempo. Incluso podríamos robarle el rojo tal vez, a ver. Oye, vale, amigo, Butterfly. Bueno, Butterfly. Bueno, Butterfly. La que has liado, amiga. La que has liado, amiga, más daño. Nivel 11. Un poquito más y nos quitamos ya la ballesta. Ojito. Ojito al loro. Venga, este. Fuera también. Y esta que va a caer también. Perfectísimo. Bueno, bueno. Se las lleva el elefante, ¿eh? No, 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 no. Es que me cortan la... Uf. Vamos a tirar torre ya, ¿eh? Vamos bastante bien, la verdad. Vamos a tirar esta torre ya. Yo creo que la podemos hacer. Es fácil, ¿no? Se han rendido. Se han rendido. Se han rendido. Se han rendido. Pues no me ha dado tiempo de enseñar la build completa. Pero vamos, que en un par de niveles más, 12, 13, se lleva el MVP del elefante. Se ha llevado muchas muertes que no debería. Y el amigo support, ¿eh? Todo se ha dicho. ¿Cómo nos hemos quedado nosotros? Los segundos. 8.0, 4.04, 4.06 se ha hecho él. Está muy bien, ¿eh? Muy bien. La verdad es que no ha muerto nuestro equipo ni una sola vez. Pero bueno, lo he dicho. No me ha dado tiempo de hacer la build completa. Pero a nivel 12 o 13... Me voy a venir aquí a Arsenal para enseñarlo. A nivel 12, 13, 13, más bien. Depende de cómo se desarrolle la partida también. Cuando veamos que ya tenemos un buen daño y que nos hacemos los minions con facilidad también. Que ya tenemos buen nivel, le sacamos ventaja de nivel al enemigo. Entonces ya podemos vender la ballesta para empezar a pillarnos la bestia, por ejemplo. O la clave. Y estos son... Han de ser los dos últimos objetos. Yo siempre me los dejo para el final porque la ballesta, el robo de vida. Y la garra con más robo de vida y velocidad de ataque. Exquisito. Y con esto de velocidad de ataque también. Con esto John va genial. Sobre nivel 11, 12, así. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado este primer capítulo de Best Build. Si queréis más podéis dejarme en los comentarios que héroe os gustaría ver. Y yo me pongo a estudiarlo y a perfeccionarlo hasta encontrar la mejor construcción que mejor le vaya al héroe y que mejor provecho le saque. Nada chicos, muchas gracias por ver el vídeo. No olvidéis que podéis dejar vuestro like. Os podéis suscribir para no perderos ninguno más. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.